bienvenidos a un vídeo más amigas este día les quiero mostrar este hermoso árbol y sus hermosas flores mira que hermosura la creación de nuestro padre celestial espero que lo disfrutes como que eso es como que son ramos para una boda muy chulas mira hoja que bonito porque solo encima le sale encima de la hoja miren qué bonito de arriba para acá se me ve chulo ahí está lo voy a mostrar ah qué bien No puedo dar el video. No puedo dar el video. No puedo dar el video. ¡Gracias!